En el segundo día del Global Champions Tour de México, el belga Pieter DeVos ganó la cuarta jornada del salto de concurso ecuestre, mientras que el mexicano Eugenio Garza terminó en el lugar 12. DeVos, con la monta Claire C, terminó en la posición de honor con tiempo de 39.95 segundos, seguido por la estadounidense Visi Matten, con el caballo coach con un tiempo de 41.47, arrebatándole el primer lugar. En tercero se posicionó el sueco Pieter Friedrichsson, con 41.89. Entre los competidores mexicanos Antonio Chedraui, con la monta Eisi Saura se instauró en el lugar 37, mientras que Lorenzo Farrill en el 38 con Calvira. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.